Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, antes de empezar, tengo que deciros una noticia muy importante y es que... Hemos llegado a los 33.000 seguidores en el canal, que es algo que jamás me habría imaginado y... más de un millón de reproducciones en mis vídeos. Así que tengo que daros millones y millones de gracias porque jamás me habría imaginado esto y sois geniales. En el vídeo de hoy... Bueno, sí, todo eso está muy bien. Sabemos que está muy bien, 33.000 suscriptores, más de un millón de visitas y todo eso está muy bien. Pero yo creo que es hora de que hagamos un inciso en tus vídeos. En la mayor parte de los vídeos se emplean palabras técnicas que, dentro de esas 33.000 personas, todas no saben lo que significan. Entonces, yo tengo por aquí uno de mis libros de cabecera de antes de irme a dormir. Es este, el gran diccionario, que he ido viendo tus vídeos y he recopilado gran parte de esas palabras que yo no entiendo y las he tenido que buscar en mi libro de cabecera y entonces las voy a explicar un poco... Pausa, es que me hace demasiada gracia. ¿El qué? ¡Mi libro de cabecera! ¡Cabrón! ¡Dale, mira! He seleccionado algunas de esas palabras que aparecen en sus vídeos y las he traducido con la gran enciclopedia. El primer paso para ver este vídeo es reconocer que tenemos un problema. ¿Tenemos un problema? Lo tenemos que admitir. Es el primer paso básico en todo. Reconocer el problema. ¿Y cuál es el problema? Que no entendemos todos los palabras que Arantxa dice en sus vídeos. Entonces, hay que reconocerlo. Tenemos un problema. A partir de ahí, entonces ya podemos ver el vídeo y ya podemos darle solución a nuestro problema. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que se os sirva de gran ayuda. Yo creo que este es el mejor vídeo que más va a solucionar los problemas. Ni cómo ponernos la ropa, ni en qué ocasión. Nada, nada, nada. Este es el vídeo definitivo. El vídeo que solucionará todos vuestros problemas. Os lo garantizo. Estar seguro de ellos. Estar seguro de ellos. Se nota que estudias comercio y vas a ser un comercial de estos que te intentan vender algo. Sujetador que no solo sirve para sujetar, sino para esconder con múltiples colores y estampados. No se debe enseñar demasiado. Según tengo entendido, son muy útiles para camisetas que son transparentes. Víker o perfecto. Chaqueta de cuero que comenzó siendo de moteros que se remonta al final de la Primera Guerra Mundial. Ahora podemos encontrar las del mejor cuero o en el mejor plástico 100% del Primera. Blazer. Chaqueta tipo americana, pero con un corte más informal, incluyendo estampados, colores y detalles como parches o botones. Me estoy reventando el brazo. Burgundy. Mahanby. Esto hace referencia al color ranate, que ahora lo llaman así los modernos. Clutch. Bolso de mano. Crop top. Es una camiseta, camisa o jersey que deja la tripa al descubierto. Enseñar el ombligo de toda la vida. Cuña. Cuña. Zapato que tiene todo el tacón unido. Denim. Esta es la tela vaquera de toda la vida. Glitcher. Purpurina. Halter. Vestidos, camisetas o bañadores que se atan al cuello. Halter. Esta es la famosa recopilación de compras que tantos vídeos habéis visto. Este tipo de vídeos solo incidan a gastar y a gastar. Así no hay quien ahorre. Eat girl. Eat girl. ¿Va la pronunciación británica o qué tienes? Jeans. Estos son los famosos pantalones vaqueros. No hay mayor complicación. Jeans. 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 Mezcla de leggings y pantalones vaqueros. Pues te pones unos leggings y encima unos pantalones vaqueros. Y ya tienes unos jeans. O como sea. LVD. LWD. Little black dress, little white dress. Vestidos que siempre hay que tener en el armario ya que es un básico que te saca de cualquier apuro. Pues yo el otro día fui al súper, no tenía dinero y por llevar uno de esos no me saco del apuro. Leggings. Cuidado con los leggings. Estos son los famosos pantalones elásticos que depende de quién los posea puede ser un gran avance para el hombre o puede sufrir una gran catástrofe. No voy a decir el por qué porque todo el mundo ya lo sabe. Look. Veas el aspecto de una persona por su maquillaje, pelo y ropa. Lo que llevas puesto en el día a día, por ejemplo. Newt. Newt. Esto hace referencia al color de la piel. Desnudo. Es como si yo digo, eh tío, vas nude por la vida. O nude. Newt. Eh tío, vas nude por la vida. Eso significaría que vas desnudo por la vida. Outfit. Outfit. Este es el conjunto de ropa que llevas para salir o para ir a comprar el pan. Oversize. Prenda grande. No que sea grande de talla, sino que es más ancha de lo normal para dar ese efecto. Vamos, que te compras la talla más grande y así te vale más tiempo para cuando crezcas. Típico de las madres. Pallettes. O palletes. Palletes. Pallettes. Lentejuelas. Lentejuelas. Parca. Parcaa, esto la vida. Prenda de abrigo ancha de corte militar en color marrón, verde o azul marino. Arancha no se quita esto en invierno ni para edadar. Arancha. ¡Guarro! Tío, qué cerdo. Pip-tu. Zapato de tacón abierto en la parte de los dedos. Vamos, para enseñar los juanetes por ahí. Peplum. Volante en la cintura, en faldas o blusas. Y en vestidos. Print. Print. Estampado. Rolled up. Que rolezas ni que leches. Eso es doblar el dobladillo del pantalón. Sattelback. Un bolso con forma de cartera que ahora se ha puesto muy de moda por Stella Rektschgansson. Hatshnehetzen. Rektschassen andehetzen. Stella Rekhatgen. Hattgind. Ritkwachen. Stella Rinten. Stella Raiten. Más o menos. Stella Rainsen. Stella... Rinten. Stella Rinten. Shopping back. Estoy hasta los huevos de sujetar este diccionario. Creo que después de este vídeo voy a cambiar de libro de cabecera. Shorts. Pantalones cortos. Prenda muy peligrosa ya que consiste en enseñar las piernas, no el culo. Sleepers. Esa no viene. Esa no viene principalmente porque es un libro de matemáticas. No. Geometría. Área del paralelogramo. Resolución de sistemas lineales de M ecuaciones con N incógnitas. Y pues a lo mejor esto me sirve para este año. Pues ahora te lo llevas y de verdad lo pones de cabecera. Mi novia de Newton. A ver si ahora te va a ajustar el libro y todo. Ah, sí. Aquí está. Surgieron como pantuflas y se asemejan a las zapatillas de estar por casa. Hacen la competencia las bailarinas al ser un zapato plano muy similar. Pues para eso me compro una clásica zapatilla de estar por casa y me la pongo para estar por casa y para salir fuera. Eso lo hago yo siempre. Me estás copiando. Copiota. Stiletto. Cuarto de presto. Zapato de salón clásico que toda mujer tiene que tener. Vale. Lo tiene que tener. Pero que luego no se quejen de las ampollas y rozaduras. Strapples. Palabra de honor. Yo te doy mi palabra de honor de que esto significa... eso. Tartán. Estampado de cuadros británicos que suelen ser rojos, azules o verdes. El mantel del picnic. Tank top. Tie-tie. Trench. Trench. UGG. Vamos, de toda la vida. Estas botas que parecen ser tan cómodas pero son un poco feas. Vichy catalán. Vichy. Vichy. O avichy. O... VICH. Estampado de cuadros pequeños uniformes y de dos colores. Normalmente rojos, verdes, azules o blanco. Vintage. Style. Vintage. Vintage. Oye. Prendas o accesorios de calidad que tienen muchos años. Vamos, que son viejas. Pero ahora también se aplica a prendas que son nuevas pero que tienen el mismo aspecto. Espero que hayan quedado bien claras todas estas definiciones porque las iremos encontrando en la mayor parte de los vídeos de Arantxa. Si queréis saber cuál ha sido el libro utilizado para contestar a todas estas definiciones, lo facilitaremos en la cajita de información. Y juntad a mucha información que siempre se da pero nunca leéis. Gracias. Espero que os haya gustado mucho todas las tonterías de Pablo, que otra cosa no, pero hacer tonterías se le da genial. Pero si solo he traducido todas las palabras que tú dices que nadie entiende. Otra vez, daros las gracias por todo vuestro apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Muy importante, si todavía no conocen el blog de Night Nonstop, pasen y vean, porque las fotos que se van a encontrar ahí son increíbles. Las fotos las hace Pablo, que aunque no tenga mucha idea sobre ello... Todas mis redes sociales en la cajita de información. Si me seguís por Instagram veréis a esta preciosidad haciendo más tonterías aún. Muchísimas gracias, os mandamos un beso gigante. Muchas gracias a la gran enciclopedia universal Interliber. A ver, otra cosa no, pero... Definiciones matemáticas las que queráis. Así que yo no sé de dónde he leído todas estas cosas. A ver si me van a denunciar por copyright.